Toma mi mano, cariño, que tienes mi protección Dile a tus ojos bonitos, que ya nunca llorarán de dolor A tus pies pongo mi vida, hago votos en tu honor Olvida ya tu pasado, y sin una duda te agobia mi amor Juro bajarte las estrellas y la luna, juro entregarte en cada beso esta ilusión Si no te basta te regalo mi existencia, en una caja de envoltura te la doy Juro soñarte en cada noche hasta que muera, juro cantarte eternamente esta canción Juro amarte y respetarte para siempre, si tu me juras que abrirás tu corazón Si tu me abres tu corazón, yo te amanejo siempre chiquitita Y échale fijara A tus pies pongo mi vida, hago votos en tu honor Olvida ya tu pasado, y sin una duda te agobia mi amor Juro bajarte las estrellas y la luna, juro entregarte en cada beso esta ilusión Si no te basta te regalo mi existencia, en una caja de envoltura te la doy Juro soñarte en cada noche hasta que muera, juro cantarte eternamente esta canción Juro amarte y respetarte para siempre, si tu me juras que abrirás tu corazón Juro amarte y respetarte para siempre, si tu me juras que abrirás tu corazón